...la reforma del pacto, la reforma de continuidad del temijo, donde saca a los trabajadores de la educación del artículo 123, que los lleva a un régimen de gestión laboral, metiéndolo por el artículo 3º constitucional, que debería ser como los sociales, los libertadores, en la revolución y la independencia, y un artículo evidentemente filosófico y pedagógico. Otro más de los elementos, la continuidad que han visto en la reforma de la ley, es sin duda el trato que le quieren dar a nuestros normalistas, a los normalistas que llegan de las escuelas públicas, y que deberían de tener un contrato de un seguro de empleo al salir de la escuela normal. Y uno más es este instituto, que gusta el sustitucional y el sustitucional, que va a hacer la salida de nuestras indicaciones, que fue, y no nos tomó miedo a lo que fue en su vida. Y por eso, por lo que hoy, lo decimos en general, uno, de los que estamos manifestando, de una gran independencia de los todos los cristianos, no compartimos las políticas que están implementando los cobrados y el poder legislativo de este país. Rechacemos esta más llamada reforma administrativa, no nos tomó miedo a lo que nos tomó miedo a lo que nos tomó miedo a lo que nos tomó, han sido derechos que se han ganado con sangre, sudor y lágrimas de trabajadores, incluso han ofrendado sus vidas, como el caso de los trabajadores.